Bien, y nos trasladamos ahora a Bélgica, más precisamente a Bruselas, que ha sido epicentro en el último tiempo a partir de la cumbre de la Unión Europea de muchísimas protestas, pero las que han pregonado en el último tiempo en particular tuvieron que ver con el sector agricultor. El campo una vez más vuelve a volcarse a las calles, luego de la movilización será la tercera, después de las del 26 de febrero y del 1 de febrero también. A comienzos del mes, con el objetivo de presionar a las autoridades europeas para conseguir más mejoras en su sector. Como ya sucediese en las anteriores movilizaciones, la protesta en las calles de la capital belga, aledañas a las instituciones europeas, coincide con una cita de autoridades del club comunitario, en este caso se trata de un consejo de ministros de agricultura. Ahora, precisamente los ministros analizarán este martes las propuestas que la Comisión Europea ha ido presentando en las últimas semanas para responder a las protestas del sector primario. Y en concreto, sobre la mesa estarán las iniciativas que el Ejecutivo comunitario presentó el pasado 15 de marzo para suavizar algunas de las exigencias ambiestrales de la política agrícola común. Comisión Europea Gracias por ver el video.